Música 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 ¡Gracias! 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 Y la carrera ganó muy cómodo, ¿no? ¿Por qué tanta alegría? ¡Ve, contame! Hoy quiero dedicarle este triunfo a un compiche mío que decidió no estar más y bueno y hoy dedico esta carrera que vine a correr con todo esfuerzo un poco mal, pero vine a correr igual y le quería dedicar y bueno, hoy le dedico a mi amigo Santiago González y yo de arriba nos va a estar ayudando siempre a que ganemos una gran carrera y mi llevo me respondió, gracias a Dios muchas fijas tenían los muchachos y bueno, hoy vimos que la llevo de buena Se vino muy fácil muy cómoda, ¿no? y salimos, salió adelante ya y me sorprendió porque yo dije, bueno, va a largar atrás y bueno, salimos ya de punta y ahí llegamos ¿Agradecimiento para quién? Agradecimiento a Caco y a todos los que siempre me están apoyando y bueno, un saludo a mi familia que estaba mirando ya y con sucesión Bueno, felicitaciones Noel Dale, listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!